...de conocimiento. Entonces, hijo, el gran problema que tienen muchos es que no aprenden sobre la palabra, no saben de la palabra. Tienes que aprender la palabra, hijo, tienes que vivir la palabra y tienes que saber en qué situación y para qué situación se utiliza la palabra del Señor, ¿me entiendes? Entonces, venga a recibir la bendición, venga a recibir la impartición, venga a ser lleno del Espíritu Santo y a aprender, ¿amén? Así que todos los miércoles y jueves se trae sus anotadores y a tomar nota y a aprender. Es completamente gratuito, ¿sí? Es completamente gratuito, entrada libre y gratuita. No se lo pierda porque va a ser una bendición tremenda para la sabiduría espiritual de cada uno de aquellos que vayan a ser impartidos, ¿amén? Así que va a ser una gran bendición. Saludos a Johnny que estaba del otro lado. Johnny, querido, siempre un maestro ahí del otro lado. Vamos que tenemos la bendición de hacer el programa seguido sin cortes. Así que avísale a todo el mundo que se vaya conectando ya, 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 conéctate. Que va a ser una bendición tremenda. Johnny, tirame alguna alabanza. A ver, necesito que me tires alguna alabanza, alguna adoración, algo lindo. Poneme algo. ¿Sabés qué? Hay un tema ahora que estamos oyendo que se llama Yahweh Adonai. Yahweh Adonai Elohim Yadai Yirin. Ya te lo busco, pará. Pará que ya te lo busco, Johnny, y ya te lo doy para que lo pases. Es una adoración pero tremenda, tremenda, ¿verdad? El tema que recibe con ese tema, porque es algo maravilloso. Está muy bien. Acá está, mirá, este es Johnny, mirá. Oasis Ministries, Yahweh. Oasis Ministries, Yahweh. Con ese tema, y avísame cuando esté al aire, porque no tengo retorno. Pero ese tema es espectacular. Ya está al aire. Levante sus manos y adoremos al Señor. La presencia de Dios está tocando en tu vida, en tu corazón. ¿De dónde es pastor usted? No, no sé de qué país soy, mire. ¡Ah, ah, ah! ¡Dile para la vieja! Levante sus manos y adoremos. La presencia del Señor está aquí. Su presencia está aquí. Llénate de su presencia, hijo, hija, llénate del Espíritu Santo. Ahí está la unción, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! Y elogí, hay fuego de Dios. Recibe de su presencia, hijo, hija. Come y bebe de su presencia. Comparta el vivo para que más almas sean bendecidas en esta tarde maravillosa. La unción está tocando los corazones. ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ya wey, ya wey, ya wey! ¡Al fuego del Espíritu Santo! ¡Tómalo, tómalo, tómalo, tómalo! ¡Llénate de su presencia! ¡Bardona se manifestará! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sin Yahweh, ya wey, ya wey! ¡Cin Yahweh, ya wey! ¡Táímub, tómalo, tómalo! ¡Yí, ya wey! Aleluya, aleluya Tómalo, 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 tómalo Estaban todos juntos unánimes como estamos en este momento Y de repente se escuchó en el cielo Tu casa se llena de la atmósfera de la presencia de tu Dios El Espíritu Santo, otóca tu alma, tu vida Y todos fueron llenos, todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios Y en este momento, el mismo viento que sopló, aquella vez sopla en este momento acá Mientras tú le adoras, él se va a manifestar Mientras tú le llamas, él se va a manifestar Mientras tú, arrabás, allá va Si le llamas, él se manifiesta Si le buscas, él se manifiesta Arrabás, vá, vá, vá Llámale, 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 llámale Si le adoras, él se va a manifestar Si le llamas, él se manifiesta Padre, oramos y declaramos la presencia de Dios en el Espíritu Santo Sobre cada vida, sobre cada alma, sobre cada corazón Atamos, reprendemos todo demonio, principado, potestad Brujería, hechicería, echamos fuera Satanás En el, el hombre santo, poderoso de Jesús Y que, archi, soy espino de abomejor Yo sé que el fuego de Dios está aquí Yo sé que el fuego del Espíritu Santo Y alá, 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 no alá Están sobre ti Declaramos la liberación sobre tu vida Declaramos la moción sobre tu vida El fuego del Jehová Sobre tu alma, tu corazón Que se rompe la cabena del diablo Recibe la bendición La presencia de Dios Lo declaramos Sobre tu cuerpo, alma, espíritu y corazón Para la gloria y honra de su nombre Amén, amén y amén Qué lindo que es adorar bajo su presencia, hijo Qué lindo que es estar en su presencia, ¿no? No hay cosa más linda que estar en las cosas de Dios No hay cosa más linda que estar con Dios Ya no vivir esa vida pecaminosa de pecado Esa vida de alcohol, de drogas, de armas, de fornicación De noche, ¿no? Qué lindo que es poder ser liberado, hijo Eso es lo más importante Y hoy quiero hablarte de la liberación Hay muchos cristianos que están oprimidos Porque no reciben liberación Hijo, tú puedes ir a la iglesia Y pueden cantar Pueden leer la palabra Pueden hacer muchas cosas Pero hasta que te liberen No podrás ser completamente feliz ¿Por qué hay cristianos que todavía toman? ¿Por qué hay cristianos que todavía fuman? ¿Por qué hay cristianos que todavía están en cualquier cosa? O sea, si supuestamente congregan Si supuestamente aceptaron a Jesucristo Como el hijo de Dios Y como su suficiente salvador ¿Por qué? Porque no reciben liberación No van a una iglesia O a un lugar donde se le diga Satanás ¡Fuera! De los cuerpos, de las almas En el hombre poderoso de Jesús Y que el espíritu inmundo De pecado Que el espíritu inmundo Que está oprimiendo tu vida Que está oprimiendo tu alma Que está oprimiendo tu corazón Se pueda ir ¿Me entiendes? O sea, necesita ser liberado Necesita la liberación Lo necesita Si necesita liberación Y quiere que oremos por ti Comunícate al 4213-3005 4213-3007 Que son las líneas del teléfono Para que te estés comunicando Con el Ministerio Internacional La Casa Belalfarero Comunícate Ahí están las hijas Y quiero que me saquen Llamados al aire Quiero orar por la gente Mira hijo ¿Sabe la cantidad de milagros Que yo he oído Orando por la gente? Yo en Estados Unidos O en cualquier parte del mundo La otra persona Lo que Usted tiene que entender esto No en mi mano Si fuera la mano del hombre Entonces ¿Dónde queda Dios? El poder de Dios Es infinito Es ilimitado Es la mano de Dios Obrando Sobre cada vida Sobre cada familia Sobre cada hogar Entonces Lloro desde aquí Activo mi fe Usted ora Desde Argentina O donde sea que se encuentre En cualquier parte del mundo Activa la fe Y el ángel ¡Pah! Viaja en un segundo De aquí Hasta donde está usted Y lo sale He escuchado milagros Pero tremendo De acuerdo Una vez Que me trajeron un paño A una unción con aceite Por un familiar Esto fue en Argentina Por un familiar De esta persona Que estaba en Italia Tenía cáncer Dijo Pastor Ore por favor Tengo fe Que mi familiar Puede ser sano Hicimos una simple oración En el paño El paño viajó a Italia Sí El paño viajó a Italia Porque la mujer viajaba a Italia Y se lo puso A su hermana Tenía No sé si era cáncer de garganta Se lo puso en la garganta De manera milagrosa Los médicos no entendían nada Pero el cáncer de garganta Desapareció Ese es el poder De nuestro señor Jesucristo Ese es el Cristo Que yo creo Y que yo previsto El Cristo de milagros El Cristo de la unción El Cristo Que ha sanado En la casa Belalvarero A cincuenta y cinco Personas de SIDA Cincuenta y cinco Personas de SIDA Fueron sanas En la casa Belalvarero ¿Y quién lo hizo? Lo hizo Jesús Hijo Lo hizo él Él es el dador De los milagros Él es el dador De la vida Él es el dador De todo en la tierra O sea No hay otra manera De ser feliz Si no es a través De la sangre de Cristo Así que si necesitas oración Que ore por ti No vas a llamar A los Estados Unidos Vas a llamar Argentina Cuarenta y dos Trece treinta cero cinco Cuarenta y dos Trece treinta cero siete Son las líneas de teléfono Ahí están las hijas Para atenderte Y para que podamos Orar por ti Podamos orar Por tu familia Podamos orar Por tu matrimonio Podamos orar Por tu salud Podamos orar Qué importante Es recibir La oración ¿No? O sea El milagro Si tú me dices Pastor Necesito un milagro Pastor Necesito ser impartido Pastor Necesito La bendición Para que llegue Mi milagro El milagro Lo tienes que buscar Y tú tienes que buscar El milagro El milagro Se busca El milagro Se trabaja El milagro Se recibe ¿Me entiendes hijo? O sea Tú tienes que trabajar Para que la unción La bendición No se corten Y lleguen a tu vida ¿Me entiendes? O sea Tú tienes que pelear Por tu bendición Tú tienes que luchar Para que la bendición De Dios Llegue A tu familia A tu hogar Pero si tú Te quedas siempre Con los brazos cruzados Te quedas Pabeando Y siempre te quedas En cualquier cosa La unción Y la bendición Nunca llegarán Amén Entonces Pelea Por tu milagro Pelea Por tu bendición Pelea Por tu finanza Pelea Por tu matrimonio Pelea Por tus hijos Ve a la batalla David se quedó David siempre iba a la batalla El rey David Siempre iba a la batalla Siempre Una vez las batallas Dijo Estoy cansado Me quiero quedar Y se quedó en su palacio Cuando salió al balcón Vio una mujer Que estaba ahí baneándose Y le entró El pecado ¿Por qué? El primer problema De David Fue que No estaba Donde Dios Lo mandaba a estar Que era en el campo De batalla Tenía que estar activo Entonces cuando tú Estás inactivo La mente Comienza a operar La Biblia dice Que la mente Es el taller Del diablo Entonces cuando tú Te mantienes inactivo Comparta el vivo Hermanito Que tenemos menos gente Comparta Johnny Empezá a compartir El vivo En algún lado No sé Hagan algo Amén Pero queremos gente En nombre del Señor Cuando tú estás inactivo Escuche Cuando tú estás inactivo En las cosas de Dios Es donde comienzan los problemas Porque la persona inactiva La persona Que no Que no congrega La persona Que no va A la iglesia La persona Que no busca De Dios Se enfría Hijo La iglesia Gloria 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 Victoria 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 Tiene que Primero tiene que Congregar Porque si usted se queda En su casa En su casa En su casa Se enfría No pastor Yo lo miro por internet No, no Está muy lindo el internet Todo lo que usted quiere Le damos gracias a Dios Por internet Pero en la casa De Dios El milagro Principal Y la unción Principal Donde uno Es impartido Es bendecido Y donde se siente A pleno Es en la casa De Dios Amén En la casa De Dios Es donde Recibimos La bendición Principal Acá está la pastora Querida Al lado mío O no Pastora ¿Qué opina usted? Bendiciones Dios les bendiga a todos La verdad que sí La casa de Dios Tiene mucho que ver Que uno va a ir a adorar ¿No? A rendir ofrendas Y la atmósfera Que se mueve En la casa de Dios Es una atmósfera De bendición Donde los ángeles Están allí Esperándote Ellos están esperándote Para darte el milagro Están esperando Para traerte el milagro Del cielo Para sanarte Para liberarte Para llevarte las cargas Para llevarte las preocupaciones En el momento En el que estás Tal vez estás sin fuerza Darte ese toque del cielo Para renovar tu fuerza Este Levantarte los brazos Espiritual Entonces Yo creo que la casa de Dios Es un lugar Maravilloso Donde Es de muchísima bendición Donde también nosotros Tenemos que tener Aparte Puesto Tener nuestra Nuestra búsqueda ¿No? Nuestro tiempo de búsqueda Estar bien con el Señor Más lo que buscamos En la casa de Dios Para estar conectados Dios puede Tocarnos De la manera Que necesitamos Para nuestra alma Para estar fortalecidos Es como la gente Cuando va Nos vemos la gente Bueno, más acá en Miami Se ve mucho la gente Que va al gimnasio Acá mucho la gente Va al gimnasio Al gimnasio En todos lados En la Argentina también Cada vez más Después de la pandemia Creo que la gente Muchos han entendido Que hay que estar saludable Y está bien Pero van al gimnasio Y tres, cuatro, cinco veces De lunes a viernes Bueno, cuánto más Ir al gimnasio del alma A la casa de Dios A adorar A adorar A aguerrear A escuchar palabras de Dios A llenarnos, ¿no? A llenarnos A fortalecernos A hacer ejercicio espiritual Y así tenemos que ser Alimentarnos O sea, es todo un caminar espiritual Alimentarse Hacer los ejercicios espirituales Poner la palabra por obra Y así es el caminar con el Señor Y bueno, y es una bendición Porque caminas en historia Bendición Exactamente Entonces, hijo Se tiene que poner las pilas Con Dios Dígale al hermanito al lado Ponte las pilas con Dios Ponte las pilas con Dios Ponte las pilas con el llamado Que Dios te dio Ponte las pilas Con lo que Dios te mandó a hacer Porque hay gente Que es muy baja Estoy tratando de buscarle la vuelta A ver cómo queda mejor La pantalla velet Que tenemos atrás Si queda más cerca Dígame la gente Si queda mejor más de cerca Más de lejos Opine usted que estaba Del otro lado Que es el televidente Cómo se ve mejor Si acerco más Si atraso más Ayúdenos, hermanito ¿Eh? Hagamos la iglesia entre todos Entonces Tiene que ponerse las pilas Un montón de gente Que está acá A ver, dice Hola, pastor ¿Cómo le va Francisco? Elena Pido oración por Gabriel Liberación de droga Y del mundo Mi hermana Paulina Por sanidad de su páncreas Bendiciones, pastores Que Dios le bendiga Un cariño grande Elena Jesús ¿Cómo le va? Jesús Cristo Siempre es bueno que esté Jesús Amén En todos lados Débora, hija Bendiciones La casa La mejor casa Donde adoramos a Dios Amén, hija Ahí está María Abandone Bendiciones Mari, querida Eduardo Redito Pone bendiciones Bendiciones, hijo ¿Quién más tenemos por ahí? A ver Mayra Valenzuela Patricia Fernández Por Genivell Patricia Fernández Que se rompa la cadena Por liberación Muy bien Davidcito Bendiciones, hijo Sara Bendiciones, hija Mucha gente que se va conectando Comparte al vivo Que es una manera de evangelizar ¿Ven? Ahí se ve bien ¿No? Un poquito más cerca Más que ahí se ve mejor ¿No? Este Pero Lo que yo estaba diciendo Lo que yo estaba explicando Es Que hay que Tomar el arado Y verdaderamente Cumplir Con lo que Dios Nos mandó a hacer Porque hay gente que Es muy vaga, hermano Hay gente que Es inconstante No toma el compromiso Una semana está Otra semana no está Un mes está Otro mes no está Está un año Y después otro año no está Y la persona inconstante En todos sus caminos Nunca llega a ningún lado Hay que ir de aumento en aumento Como la aurora de la mañana Dice la palabra Que pasan las horas Y cada vez se pone más fuerte Pero hay gente que Por las circunstancias de la vida Se aplaca Hay gente que por las circunstancias de la vida Pierde Se cae Pierde todo Entonces Así es Muy complicado Salir adelante En la vida Hay que ser Constante 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 Y la constancia En Dios Te hará Vencer La constancia En Dios Te hará Ganar La bendición La constancia En Dios Te hará una persona Feliz Y triunfadora Constancia 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 Y constancia Amén Johnny querido A ver A ver Qué temita tenemos Ahí para tirar Qué quieren escuchar A ver Vamos a ver La audiencia Qué quiere escuchar La audiencia A mí me gusta Este Me entiende Hablar Y poder tener Conversaciones De ida y de vuelta No le enganche Le tiro para atrás Le tiro para adelante Qué quiere escuchar Pida un tema A ver Qué adoración Quiere escuchar Para que podamos Escuchar Qué estás poniendo de fondo Johnny A ver ¿Qué estás poniendo de fondo? ¿Hay algo de fondo Johnny? ¿Puesto o no? Escuchamos Continúa otra vez New Wine Sonido del cielo O el otro Ah Ahí está ¿Cuál es ese Que ese Tarán Sonido del cielo Johnny Tirame este tema Suba el volumen Que está todo lo que da New Wine Sonido del cielo Tirame ese tema Escúchelo Suba el volumen Sonido del cielo No, no The New Wine No, explota Explota Suba el volumen A todo lo que da Amén Está buenísimo Y acordate Yo ni siempre Cuando estoy predicando Dejame una adoracioncita De fondo No me dejé Solo la voz Un instrumental Un instrumental Para que es cosa New Wine Sonido del cielo Pone Explota O sea, es el tema Lo que es Escúchelo Va Tengo el retorno Un poco Está Está Unísimo Caliente Un poquito Que está medio frío Muy bien Mi amor Qué bueno Qué bención Impresionante Gloria a Dios Vamos con las palmas Adórense Que vive y reina ¡Vamos con las palmas! 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 Sobre en el cielo Sobre en el cielo Sobre en el cielo Un boby Adóralo Adóralo ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Te pruebas, cuando vengas, más puestos rojos. Para que ya se... ¡Todo el mundo! ¡Vamos, Zilop! ¡Vamos! ¡Eso, Pócalé! ¡Eso, Pócalé! ¡Poderoso, amén! ¡Poderosa va a ser la facultad hoy y mañana en la universidad! Ven a aprender sobre la palabra, ven a ser impartido, ven a ser bendecido, ven a ser llenos del fuego, del Espíritu Santo de Dios. ¡Amén! Pastora, va a estar tremendo eso. Va a estar tremendo, la verdad que tenemos todo un material bendecido que va a ser de muchísima, muchísima bendición para todos los espíritus, que vayan como una esponja, absorber, con el corazón dispuesto. Yo quiero aprender, yo quiero más de Dios, yo quiero realmente conocer más de la palabra y ponerla por obra. Así que le vamos a enseñar, le vamos a impartir y se la vamos a hacer poner por obra. Se tiene que hacer poner por obra. Y eso es maravilloso, poder poner tanto lo teórico como las prácticas. O sea, usted va a poder recibir lo teórico para poder ponerlo en práctica en su vida cotidiana y cuando el día de mañana usted tenga el llamado de Dios también, de muchos de los que están ahí, que sé que tiene el llamado de Dios, para que se levanten a servir, se levanten a servir en la casa de la alcaldía. Va a ser algo poderoso, hijo o hija, así que no te lo puedes perder. Ven junto a toda tu familia a ser bendecido, a ser impartido, a ser lleno del fuego, del Espíritu Santo, a aprender. Vamos con los mates, amén. Vamos con los matecitos. Que hay que tomar unos mate y keis, ¿eh? Hoy está un día, qué lindo tomar mate, ser feliz. Y eso, y eso, en eso se basa la vida, ¿no? En ser feliz, matona. No, déjenme acomodar un poquito más. En ser feliz, qué importante que es ser feliz. Ser feliz. Déjame ser feliz. Una de las cosas de ser feliz es tener paz también, ¿no? Porque si sos feliz y no tenés paz, no creo que seas feliz. Claro, no, si no hay paz, no hay felicidad. Y la paz que la da Dios. Caminando, ¿qué? Por ejemplo, usted que tiene esa sonrisa de oreja a oreja. ¿Eh? Tiene una sonrisa así como el guasón. Y oreja a oreja, también con este churro que tira a los helados, ¿eh? No, tenemos que hacer algo para los matrimonios. Me están reclamando la gente, me decía, pastor, tienen que hacer algo para los matrimonios. Hagan algo para matrimonios. Tienen razón, tenemos que hacer algo para los matrimonios. Porque yo no veo que en las iglesias hay cosas para matrimonios. O no, casi nadie. Tenemos que poner un día y tenemos... A ver, por ejemplo, mañana podemos dar estudios para los matrimonios, ¿no? Mañana, bueno, para todo el mundo. Pero hay que hacer un día de reuniones para matrimonios. Sí, es un fin de semana, un viernes, un sábado, un domingo, que sea puntual para la familia. Mire qué fotito, vamos. ¿De qué cuadro es, pastor? No, no sé, fíjense, mire, qué es usted, no sé. De boca, de boca. A ver, sé que de boca, ¿verdad? Ahí, con mi padre, el número uno. Más o menos la pantallita, ¿vió? Más o menos, tranquilita, la pantallita de fondo. Para poder... Vinieron los multé, el mejor. Vamos, Johnny, de Rive, también. Vamos, yo. Vamos, Rive, todavía. Le mando cariño grande a los hinchas de Boquita también, ¿eh? Pero está en casa, así que para terminar de Rive. Yo no tengo problema de decir de qué cuadro soy. Soy evangélico, hincha de Rive. Porque una persona segura de sí mismo no anda escondiendo. Y la pavada, acá para enseñar lo de boca, ¿no? En la iglesia de Dios que se habla, pavada, hermano. ¿Qué tiene que ver el fútbol con Dios? Son dos cosas distintas, ¿no? Ahí está el logo de Rey Jesús. Estamos con todo el fuego, hijo. Con todo el fuego, con toda la bendición. Pero hablando de la felicidad. Yo digo, y todos sabemos, que hemos sido felices y hemos conocido la felicidad cuando dejamos que Dios entre en nuestro corazón, pero que verdaderamente cumplimos la palabra. Vivir a Dios. Vivir la palabra. Vivir. Vivir con Dios. Vivir para Dios y vivir con Dios. Eso también es importante. Para tener felicidad y para vivir la verdad. Que Jesús es verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, Él es el camino y Él es la verdad. O sea, Él es el caminar. Tenés que caminar en verdad. Bueno, podés tener doble cara, ni ser falso, ni vivir una doble vida. O ser a la mañana de una manera, a la tarde de otra manera. En Argentina de una manera, en Miami de otra manera. No, vos sos igual siempre porque vos amás a Dios. Y porque tenés en tu corazón al Señor y sabés que Dios está en todos lados. Y querés vivir con Él y amás a Él. Lo raza a Él. Lo respetas a Él. Y es el que, o sea, en definitiva, no está siendo, está siendo sabio. Estamos siendo sabios porque es el que dice que nos va a dejar entrar alrededor de los cielos. Y también es el que tiene la autoridad para enviarte al infierno. Ni siquiera el diablo tiene autoridad para mandarte al infierno. El que tiene la autoridad para mandarte al infierno, que muchos cristianos no saben o no entienden. El que tiene la autoridad, me dicen, vos te vas a enviar al infierno. Es el mismo Dios. Satanás te recibe. ¿Cómo no serle fiel a Él? Bueno, por eso la Biblia dice, tiene que tener temor aquel que pueda echar tu alma al infierno. Exacto. Y el que puede echar tu alma al infierno. Uh, mirá, un alfajorcito para papi. Qué grande, la lome. Va a ser un alfajorcito. Sí, que va. Mirá, auspicia este programa, ¿eh? Un alfajorcito la comanda. Alfajores Corquita. ¿Quién se tiene hambre? Envíe muchos alfajores Corquitos. Mirá, a ver si nos mandan los partes alfajorcito, que acá vale fortuna. Porque nos mandan desde Argentina para acá. Este, entonces, blanco. Yo soy más del negro. Algo soy blanco, no soy blanco. Algo soy más del negro, pero, este, mirá, lo viste, el alfajorcito. Luzmila fanática de los alfajorcitos. ¿Cómo está, Luzmila, la tiktokera? Ah, sí, Luzmila. El agua del mar, la tiktokera oficial del rey Jesús. Oficial. Oficial, sí, del rey Jesús. Me dijo el apóstol, todos los domingos, Luzmila. 100 pesos cada uno en Argentina. O, bueno, acá sabe cuánto vale. Acá vale 10 dólares. 400 pesos. 400 pesos. No, cada alfajor. 400 pesos vale acá cada alfajor. 400 pesos cada... El paquete de 6 alfajores... 10 dólares. 10 dólares. Estamos hablando de... 10 dólares es más que 400 pesos. No, no, un alfajor con nuestro precio. Es el alfajor más caro del mundo, eh, Germán. 6 alfajores. Por hecho, lo voy a comer y a poquita. Como un canapé. Ahí está Milachi, siempre en la alegre. Qué alegría, eh. ¿Cómo está la Luzmila, más hermosa tiktokera oficial del rey Jesús? Muy bien. Mandada por nuestro apóstol, que ese sintió predicarle a 9 millones de jóvenes, ¿no? Fue una locura, fue increíble. ¿Cómo fue el live? ¿Cómo fue el live? No, perfecto. Muchos no entendían qué era, eh, al principio. Otros decían, oh, yo conozco, ahí oraron por mí, oraron por mi familia. Eh, yo conozco a ese rey Jesús, del apóstol Maldonado. Cuando dicen, ¿es una iglesia? Ah, sí, pero no es una iglesia cristiana. Se alaban entre sí la gente. Y decía, oh, pasa en la dirección para ver en dónde es. Había gente de todos lados. México, Estados Unidos, Argentina, Perú, Ecuador, Chile, España. De todos lados. Así que fue una tremenda bendición. Porque es otra generación también la que usa tiktok. Es una generación. Eso es lo que me dijo Judy, la cantante, la cantante principal de New Wine. Ah, que no la estamos escuchando recién. Sonido del espíritu. Sonido del espíritu. Qué bueno, qué bueno que ella es la que lo canta. Ella me dijo que para la generación X, antes de la generación Z, para la generación X, es el nuevo movimiento, el nuevo remanente. Así que queremos traer a la nueva generación a la iglesia. Para que se unan los jóvenes a la iglesia otra vez. Impresionante. Tiene una media pastosa en la boca. Pero impresionante. Y cómo el apóstol la hizo subir ahí atrás de él. Para que tome toda la iglesia. No, 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 tres minutos. Una honra de Dios. Fue una honra para Luz Mila. Fue una honra para nosotros también. Que me lo arruiniza. Con un gran nombre de Dios. De acceso, amor. Para predicarle. Aparte para hacerle un plan de bendición para tantos jóvenes. En una plataforma que Dios le ha dado a Luz Mila. Con mucho esfuerzo y con mucho trabajo también que ella ha hecho. Porque es una constancia. Como hablaba el paso de constancia. Trabajo. Cuatro años todos los días subiendo su trabajo, su material. Y bueno, llegó a los nueve. Casi nueve millones. Ya falta poquito. Ya hay nueve millones de sectores. Increíble. Y bueno, eso lo asedió nada más. La ídola. La nueva ídola de la familia. El abuso lo había comentado. Dijo, hagamos un video. Y yo digo, bueno, tal vez antes de que empiece culto. En la oficina con mis papás. Hacer algo ahí. Y yo digo, bueno, tal vez el abuso salió el video. Y lo hacemos después de ahí junto. Me dice, bueno, hija. Puedes terminar de contar los sectores. Vamos a hacer un video para TikTok. ¿Qué te parece? Y mi papá. A mí me la fijación. A mí me la fijación. A mí me la fijación. No, no, te voy. Ahora todos los domingos tienen que ir a filmar. Ya está. La tiktokera oficial. Oficial del Rey Jesús. Acá pone que María Becerra tiene dos millones de seguidores. ¿Quién? La conoce a María Becerra. ¿Quién te conoce? Aguante, lumina, soledad. ¡Ah! ¡No comemos dos pañas! ¡Era hija de Dios! ¡Mirá qué bandera ahí! ¡Los muchachos peronistas! Johnny, poneme el tema. ¡Siempre unidos triunfaremos! ¡Tráeme el agua del mate! ¡Que tengo el corjito trabichado! ¡La garganta, la garganta! Poneme el tema de los muchachos peronistas con la bandera. ¡Milén! ¿Quién te conoce? ¡Que aguante, milá! ¡Futuro intenté! ¡Ero mal desamora! ¡Señor y señores! A mí me gusta mi ley, ¿eh? Puede ser. Sí, está malón con acá. La verdad que ya no se sabe quién elegir. Nosotros somos, pues, la política no es la alternativa de la política del reino de Dios. Todo lo que apoye para salir del país adelante y que apoye las leyes de Dios, nosotros lo vamos a apoyar. Exactamente. Lo apoyaremos. Ahí está, ahí está, ¿eh? Y como siempre sabemos, un grito de corazón, un grito de corazón, un gran partido. La política del reino. Estoy llorando la marcha, pero aquí. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Viva Perón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! A la gran patria del pueblo, compartiendo el capital, Perón, Perón. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Viva la patria, muchachos! ¡Sí, sí! Somos peronistas, somos peronistas No se lo puede negar Somos populares, somos del pueblo Somos del pueblo Pero high society Como mi amigo Alex No para, no para ¿Cómo está? A ver, ustedes ¿Ustedes miran el Mar Rojo? ¿O están mirando el Hotel de los Amoritos? ¿Cómo está eso? ¿No miran la gente? Tenemos que hacer un hotel El Hotel de Cristo El Hotel de los Pastores El Hotel de los Pastores Bueno, meter a todos los pastores Metemos a Cachluna Pastor Milá Pastor Maldoná ¿A quién más podemos meter? Podemos meter Hay que traer a los dos loquitos Al enviado A los enviados ¿Vale? ¡Dios, cabrón! ¡Dios, cabrón! ¡Dios, cabrón! ¡Dios, cabrón! ¡Dios, cabrón! Me hacen reír Está el Magic Block Una cabra Pero predica Predica La de esa manera Están piruchitos Pero predica Están perfectos Yo lo saco Digo la verdad A su manera O sea Hablan de Jesús A alguien van a predicar Le sigan a un público Capaz que No llegamos nosotros No llegan los milas Cada uno Tiene su manera de predicar Son chicos De esa camada De reggaetón De la calle Todo eso Bueno No, pero el de atrás Me mata El bizcocho El de atrás Me mata Hace ¿Qué grita? ¿Lo vio o no lo vio? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron, hijo? Esos dos que salen De internet ¿Pero cómo te encuentran? Uno se siente atrás Dos morochitos Uno se siente atrás Otro delante Me mata Toda la fuerza Muchachos Dele para adelante Dele para adelante Algunos lo critican Pero el tipo llega A más gente Que otros No llegan Son diferentes O sea Yo lo que entendí Que no hay un solo método Es una sola línea Y Dios habla solo Por una línea O una manera Dios habla Por como quiera Dice que va a usar Las piedras Las piedras Si quiere usa un burro A los burros El que se deje usar Yo lo voy a usar Pero claro El tema es que uno Se deje usar por Dios Y que fluya Que fluya Y bueno Y le lleva Para diferentes etnias Como yo en los postres Diferentes etnias Diferentes razas Diferentes culturas Bueno Dios prepara personas Para meterle Porque voy a la gente Que le preste Ellos Y a nosotros No se escuchan Porque ellos Son de una manera Tienen su cultura Tienen su mente Son de otra generación Otra generación Y predica a su generación Con sus tiktok Y tal vez Nosotros vamos a predicarle Y se aburren O nos toman No sé Piensa que estamos Volvemos al colegio Nos querían tratar Como los profesores Ay que aburre Dios Que se deje usar Para Dios Y que use Todos los medios Posibles Habidos y por haber Radio Televisión Facebook Instagram Twitter Su trabajo Su trabajo Donde se mueva Un carro Botellero Con un parlante No importa No importa Otro en una limusina Predicando Otro en un helicóptero Otro en una azafata En un avión El otro en manejo Lo que sea El camionero Que se deje usar Por Dios Que lleve la palabra Pero claro Que se dedique Lleva la palabra Y que se predique Lo más importante Es que la palabra viaje Empleada doméstica ¿Cuántas empleadas domésticas? Que me des un mate Porque tengo un poquito acá Por favor Cuatro horas La empleada doméstica ¿Cuántas empleadas domésticas Le han predicado A sus jefes Cuando a las personas A las que estaban trabajando Se han convertido Bueno Juan Luis Guerra Dice que fue predicado Por primera vez Por su empleada doméstica Por una primera señora Una señora mayor Que empleaba en la casa Y le predicó Son lo mejor que hay Son mandadas Aparte Con fe No tiene nada Se van Mujeres tan puras Llantas Y todos los días Hablaban de la Biblia Yo me acuerdo Que era jovencito Y una vez Llegué en una moto Estaba re loco Una moto Es un desastre Era chedilla Y estaba tu abuela Sentada ahí En la vereda Y me miró Yo llegué re loco Como siempre Siempre me dice Vos vas a ser un gran siervo De Dios Y él decía Sí, sí Está bien Está bien Bien Gracias Gracias Pero como esa gente Te daba paz ¿No? Te da paz Como esa gente Te daba gente buena ¿No? Porque en el momento De que uno vivía De locura Esa palabra Y yo uno se sentía Tan bien ¿No? Porque te impartían Paz Te impartían Decían Yo me voy ahí Y me siento un ratito Y me hablan Un par de palabritas Me siento bien Y después me iba Con la vacancia Con todo eso Y volví al demonio Este Uh Hablando de Namán Johnny Buscame un tema Namán, claro Buscame un tema Buscame un tema De De Namán En brasilero No, no Te lo voy a buscar ahora Pará Tenemos que escucharlo No, lo que me hace Es llorar ese tema Pará Pará Namán ¿Cuál es Namán? Eh Tema brasileño ¿Cuál es el tema Namán? Que se tenía que sumergir Ah No, no Este Este Namán es sanado de lepra Y fue la empleada Que le habló Este, mirá Este Johnny, mirá Ah, no Pero no es ese Sí, es ese Pero no ese es el tema Pará Pero ¿Cuál era el tema? Un tema En brasilero Déjamelo buscar Tema En brasilero Ah En portugués Vamos a ver Dame un segundo Dame un segundo Dame un segundo Ah, yo la puedo encontrar Qué lástima, ¿no? No, no la puedo encontrar Para la próxima Pero, no, no Un temazo Un temazo Tirame algún temita Johnny en el programita ¿Eh? Tirame algún temita Para que esté cierto de fondo Algo Algo Bien espiritual Poneme ese que dice Aquí está Sanando mi corazón Te adoraré Miren qué lindo todo Son modelos y todo ¿Qué está acá atrás? ¿Qué pintó? ¿Quién? Poneme ese temita, Johnny Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Aquí estás Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Te adoraré Aquí estás Debemos mover Te adoraré Te adoraré Te adoraré El Espíritu Santo Toque tu vida Tu alma Tu corazón En el nombre poderoso De Jesús Te adoraré Te adoraré Y Allah Amás Asah Your presence is in here my Lord Milagroso Abres camino Cumples promesas Luce en tinieblas Mi Dios Así eres tú Milagroso Abres camino Cumples promesas Luce en tinieblas Mi Dios, así eres tú Aquí estás, sanando mi corazón ¡Ay, fuego del Espíritu Santo! Llénate de su presencia, tómalo, tómalo, tómalo Ahí está la unción, recibe ahora Tocando mi corazón, te adoraré